De ahí que la conmemoración de esta efeméride debe expresar ante todo un solemne homenaje a los caídos en la llamada Guerra de la Independencia. Homenaje de gratitud al sacrificio de todos los hombres y mujeres, pueblos, ciudades y territorios de España que se levantaron conforme a unos ideales que marcarían con el tiempo el tránsito a la sociedad liberal. El vacío de poder y la invasión de las tropas de Bonaparte impulsaron a los españoles a manifestarse por primera vez no como súbditos, sino como integrantes y portavoces de una realidad enraizada en la historia y como legítimos poseedores de la soberanía nacional. Una soberanía nacional que enseguida tuvo sus héroes. En días de tribulación y de incertidumbre, Andrés Torrejón, aquel humilde y laborioso hijo de esta villa, supo asumir y definir, junto a su colega Simón Hernández y con Juan Pérez Villamil, el significado de aquel levantamiento. En el breve mensaje dirigido a los pueblos de España y difundido a galope por la geografía nacional, se exhortaba a todos los españoles a armarse para luchar contra los invasores ante las noticias recibidas de lo ocurrido en Madrid. Gracias a ello, y como nos recuerda Stendhal, España ofreció de pronto un espectáculo semejante al de Francia, cuando se llenó de gente que deliberaba sobre los peligros de la patria. Hoy, al cabo de dos siglos, aquel episodio representa la encarnación de la dignidad de un pueblo que, como dijo el poeta, no podía ser esclavo porque sabía morir. Aquella guerra y sus consecuencias han sido ya glosadas e interpretadas por muchas plumas ilustres. En este día, creo importante destacar lo que para el conjunto de España, por encima de distintas ilegítimas visiones, supuso el periodo histórico que arranca en el año de 1808. Un año en el que el pueblo se adelanta a sus instituciones y gobernantes y refleja una toma de conciencia de la identidad nacional, de la nación en sentido moderno, basada en las ideas de libertad, unidad, igualdad y solidaridad. Un año que nos brinda y que nos había de conducir hacia la Constitución de 1812, la primera de nuestras constituciones, en cuya redacción participaron los diputados americanos, la primera en proclamar el concepto de nación, en crear un parlamento moderno y en establecer la libertad de prensa. Se ha dicho con razón que la guerra de la independencia, la Constitución de 1812 y los procesos de la emancipación americana reflejan los componentes esenciales de un mismo y extenso ciclo histórico a ambos lados del Atlántico. Revolución liberal y procesos de independencia iberoamericana compartieron en efecto ideales y conceptos políticos semejantes, soberanía nacional, derechos y libertades individuales, separación de poderes y nueva articulación constitucional del Estado. Entre 2008 y 2012 se cumplirán en suma dos siglos de un periodo histórico que marcó al mundo hispánico en su conjunto y que contribuyó decisivamente a configurar los perfiles de la Nueva América y la de la España moderna y constitucional. Ese es el sentido último de los distintos Bicentenarios que con múltiples actividades culturales hemos comenzado a celebrar. Bicentenarios que deben ser, por ello, una ocasión para resaltar los valores que entonces nacieron como expresión popular y espontánea de sentimientos colectivos y solidarios. Valores en torno a los ideales de libertad, soberanía y nación, que también compartimos como integrantes de la comunidad iberoamericana. De la trascendencia que en la conformación de nuestra moderna identidad nacional tiene el 2 de mayo, es buen reflejo el imponente monumento que hoy, junto al nuevo Centro de Arte Contemporáneo, inauguramos en esta querida ciudad de Móstoles. Esta jornada de recuerdo y homenaje, que cobra hoy una nueva dimensión en el espacio europeo de paz, integración y solidaridad al que pertenecemos, nos permite asimismo constatar con orgullo la realidad de la España de hoy, que juntos hemos construido. Una España moderna, libre, democrática, unida, plural y basada en los conceptos de justicia, igualdad y solidaridad que asegura nuestra propia Constitución. Muchas gracias de nuevo a Móstoles, a su alcalde y a su corporación municipal y a todos sus habitantes por el esfuerzo volcado para realzar esta jornada conmemorativa y por afecto que hoy nos habéis querido dispensar. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.